Anoche nos quedamos mirando un poquito la Copa Libertadores, tengo que decir que yo soy de River, así que vine un poco más contento al canal hoy, pero nos quedamos viendo después el final del partido de Palmeiras ante Botafogo, Botafogo que ganaba 2 a 0 y Palmeiras lo empató 2 a 2 al final y hizo un gol más que llevaba la serie a los penales, se puso 3 a 2 en un momento y después el gol fue anulado por el VAR. A lo que voy con esto es que en Palmeiras estaba Agustín Giai, Agustín que fue al banco de suplentes, no tuvo minutos, pero lamentablemente Agustín y Palmeiras se han quedado afuera de la Copa Libertadores en octavos de final, una lástima porque es la competencia más importante a nivel continental y era un estímulo para Agustín que jugó la primera parte de la Copa con San Lorenzo y que buscaba en Palmeiras también tener la oportunidad de llegar lejos, además Palmeiras que es un equipo que por lo menos en el último tiempo siempre ha llegado bastante lejos en la Copa, así que bueno, una lástima, pero Agustín está teniendo minutos, está jugando varios partidos y eso es lo que más nos importa, obviamente que más allá de que lo mejor es que a su equipo le vaya bien, pero bueno, en este caso si Agustín juega y tiene minutos y puede mostrarse, mucho mejor. Vamos a hablar de... vamos a seguir con el fútbol, estamos muy futboleros hoy, porque vamos a ir a San Carlos Norte y vamos a hablar de Esportivo Norte, que estuvo jugando por una nueva fecha de la Liga de las Colonias y estas fotos son del partido del domingo, porque por la cuarta fecha de clausura, el equipo San Carlino jugó como local ante Unión de Santa María y se impuso por un tanto contra cero, gol de Christian Kuchen, para la victoria de Esportivo, que atención porque este campeonato viene siendo muy positivo para Esportivo, ganó 3 de 3 partidos, ganó sus 3 presentaciones el día domingo 1 a 0 a Unión de Santa María, pero en la fecha número 1 le había ganado 2 a 1 al Polideportivo Sauce en Hesler, después quedó libre en la segunda jornada y en la tercera fecha le ganó 3 a 1 a Quilmes de Frank en Empalme de San Carlos, así que tiene 9 puntos en el campeonato y es uno de los líderes con Estrella Roja de Empalme de San Carlos, solo que Estrella Roja tiene un partido más, así que atención con Esportivo, no sea cosa que termine consagrándose este año en esta Liga de las Colonias, anulo mufa como se suele decir. También en San Carlos Norte Deportivo Hesler le ganó 2 a 0 a Estrella Roja, y en Central Matilde el local perdió 1 a 0 con Independiente de las Tunas y Quilmes de Frank le ganó 1 a 0 a Polideportivo Sauce. Estrella Roja y Esportivo Norte son líderes con 9, Deportivo Hesler y Unión de Santa María tienen 6, Polideportivo Comunal de Sauce y Independiente de las Tunas tienen 4 y en la última colocación Barrio Norte de Frank, Quilmes de Frank y Central Matilde con 3 unidades.